quinto, apoye sus manos en la pared, incline el tronco hacia adelante, doble los codos y vuelva a la posición inicial, repítalo 10 veces, sexto, acostado boca arriba, lleve sus brazos perpendiculares al techo, despegue los hombros del piso sin doblar los codos y regréselos al piso nuevamente, repítalo 10 veces, séptimo, en el piso en posición de gateo, apoye los codos, estire las piernas una a la vez, mantenga la posición por 10 segundos y repítalo 5 veces, octavo, posición de medio lado, aleje el brazo del cuerpo, doble su codo y haga presión sobre el antebrazo con ayuda de su otra mano, mantenga la posición 5 segundos y repítalo 10 veces.